¿Qué es lo que hace el adulto? Que sean coherentes con lo que decimos, fundamentalmente. Porque sí, yo creo que los chicos son expertos en leer la coherencia en un adulto. Un adulto que dice una cosa y hace otra, es incoherente. Y para un niño eso es confusión. Yo les puedo asegurar que esos niños que son hiperactivos, la mayoría padece de esto en sus padres. Se los digo porque, con conocimiento. La mayoría de estos niños hiperactivos están confundidos. Porque sus papás les dicen una cosa y hacen otra. Los ven a sus papás que están todo el día corriendo de acá para allá. Sí, pero lo importante es esto, lo importante es lo otro. Y están demostrando todo lo contrario. ¿Me siguen? Entonces yo creo que todos tenemos que replantearnos quiénes estamos siendo como padres. Y toda cuestión que mejoremos en nosotros va a estar reflejada en mejora en los hijos. Entonces esto parece muy difícil, pero no es tan difícil. Porque mejoramos nosotros, mejora nuestra vida, mejora nuestra persona, somos más felices y le estamos mostrando a un ser humano más feliz. Y es todo lo que necesita. Todo esto, fíjense, ¿no? El camino que tenemos que recorrer para llegar a esto, ¿no? Para darnos cuenta de que lo importante es cómo somos. ¿Qué seres somos? Si estamos viviendo en coherencia o no. Y ahora les voy a mostrar un videito más lindo, más agradable, justamente que tiene que ver más con lo que dice Guadalupe, con esta propuesta. ¿Alguien comentó algo en el chat? A ver, todo radica, a ver, perdón, a ver acá, Hermis, tal cual, a ver. A ver, qué triste, no nos damos cuenta que repiten lo que hacemos, tal cual, totalmente cierto, sin palabras, cambiar los modos en que los adultos se comportan, cambiará. En la medida, la conducta de los niños, el ejemplo es la mejor educación emocional que puede existir, totalmente de acuerdo. Felicitaciones por este taller muy nutritivo, sí. Yo elegí el nombre de familias nutritivas porque, bueno, siguiendo a distintas autoras que hablan de todo esto, distintas terapeutas y expertas en este tema, me gustó ese concepto de familias nutritivas, nutrir a los hijos realmente de cosas buenas, de que los hagan crecer, sí, como yo considero que ellos son una tierra fértil en la cual nosotros podemos poner semillas, plantar semillas, ¿no? Entonces, después de esa semilla, todo lo que vayamos haciendo va a ir generando esa nutrición que necesitan para crecer sanos, sí, y ser buenos seres humanos y ser fundamentalmente felices. Todo radica en el cerebro, mis pensamientos, mis creencias, mi forma de apreciarme, un reflejo de nuestro estado interno, por eso hay que hacer higiene y limpieza desde muy temprano en la mañana. Bien, gracias, correctísimo.